En este viernes de la pastoral te invito a que reflexiones sobre lo siguiente La vida no es un juego de video, en los videojuegos siempre nos ofrecen varias vidas Y si se pierde una de ellas, no importa, con tal de que no perdamos la última vida Pero chicos, en la vida real no tenemos varias vidas, solo tenemos una vida Y por lo mismo, no tenemos una vida para desperdiciar, otra para aventurar, otra para experimentar No, no tenemos varias vidas, solo tenemos una vida Y por lo mismo, la debemos valorar y la debemos cuidar Recuérdalo, Dios te ha hecho con una dignidad gigante y te ama enormemente Y Él espera que tú hagas lo mismo, si no te amas, te harás mucho daño Mira, hace un tiempo atrás, hablaba con un chico, él estaba a punto de consumir drogas Se sentía muy seducido por ellas Y obviamente yo le decía que no lo hiciera, que jamás lo hiciera, ni siquiera por curiosidad Y le pregunté, ¿tienes hermanos? Y me dijo que sí, que tenía una hermanita de 5 años Y le dije, ¿tú serías capaz de darle droga a tu hermanita? ¡No! ¿Cómo se le ocurre, padre? ¿Y por qué no? No, padre, porque yo la quiero mucho y no quiero que nada malo le pase Ah, no le das eso a tu hermanita porque la quieres mucho Pero tú, si pretendes darte eso, ¿qué mensaje estás dando? Que quieres mucho a tu hermanita, pero que tú no te quieres Y que por esa razón tú sí quieres consumir Chicos, la clave está en el amor que ustedes se tengan a sí mismos Si se quieren, tomarán buenas decisiones Si no se quieren, tomarán decisiones equivocadas Recuérdalo, en este año del autocuidado Te invito a que te quieras mucho, te valores mucho Y cuides mucho esta vida que Dios te confió Hasta pronto